El Tribunal Supremo ha ratificado las condenas contra Chávez y Griñán por el escándalo de los seres. Se reafirma en nueve años de inhabilitación para Manuel Chávez y en seis años de pena de cárcel para José Antonio Griñán. Este último no ingresará de momento en prisión puesto que la sentencia se le comunicará oficialmente en septiembre. Tiene todavía opción de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional y de todos modos su abogado ya ha dicho que tiene intención de solicitar el indulto. Y no sería de extrañar que se lo concedieran. A fin de cuentas, Pedro Sánchez ya indultó a los golpistas de Cataluña simplemente para satisfacer a sus socios separatistas de los que necesita el apoyo parlamentario. El presidente del gobierno ha convertido esta medida de gracia en una garantía de impunidad para sus amigos, para sus afines y para sus socios. Al conocerse la ratificación de esta sentencia relativa al mayor escándalo de corrupción conocido durante la democracia, en el Partido Socialista la nueva portavoz no ha dicho lo habitual de respetamos las sentencias judiciales sino que ha ensalzado la figura de los condenados y ha dicho que pagan justos por pecadores. Es decir, un claro desprecio hacia la justicia que ha demostrado tener esta sentencia. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT, pero ya saben que nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, distrito.tv y distrito.tv, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y pueden descargarse también diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que nos puedan acompañar todos los días. Y hoy para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los intocables nos acompañan Fran Simón. ¿Qué tal Fran? Muy buenas noches. Buenas noches Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Rubén Tamboleo. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que en Naturhaus hacen todo lo posible para que sus clientes puedan adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es El Tribunal Supremo considera probada la trama delictiva de los seres de Andalucía y ha confirmado la condena a nueve años de inhabilitación a Manuel Chávez y a Magdalena Álvarez y la pena de seis años de cárcel para José Antonio Griñán. La sala de lo penal del alto tribunal resuelve así los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla con dos votos particulares en contra. José Antonio Griñán tiene todavía la opción de presentar recursos de amparo ante el Constitucional por lo que su ingreso en prisión no es inminente. El fraude de los seres de Andalucía es la mayor trama de corrupción de la democracia con un mecanismo organizado para desviar el dinero de los parados hacia diversos personajes que almacenaban grandes cantidades de efectivo en su casa o lo gastaban en cocaína y fiestas. La sentencia considera acreditado que durante dos décadas los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía fueron responsables de un despilfarro de más de 680 millones de euros por un absoluto descontrol de los fondos destinados a los expedientes de regulación de empleo. Las cantidades podrían ser incluso muy superiores. La resolución da por probado que Griñán era plenamente consciente de la ilegalidad de sus actos, lo que no impidió a José Luis Rodríguez Zapatero ensalzar su figura y la de sus compañeros condenados. Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán. Orgullo de Pepote Rodríguez de la Borbolla. Orgullo de Susana Díaz. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado hoy que su partido no utilizará esta condena para hacer oposición, a diferencia de lo que suele hacer el PSOE, pero se ha destacado que ha sido la mayor corrupción de nuestra historia democrática. Durante muchos años la Junta de Andalucía se sirvió del dinero público para utilizarlo en beneficio de sus intereses electorales y de sus intereses políticos, el Partido Socialista. La mayor corrupción de nuestra historia democrática. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, ya has oído al abogado de Griñán. Dice que está dispuesto a pedir el indulto. ¿Crees que se lo van a conceder? Yo te respondo con una palabrita muy rápida y corta. Teniendo en cuenta que este gobierno concede los indultos a todos los delincuentes que le interesan, pues la respuesta obviamente será sí. Será sí. Es así. Si han sido capaces de concederle un indulto a golpistas que se han levantado contra todo el país, contra toda España, contra la Constitución y que han intentado hacer saltar por los aires y volar todo el sistema de un Estado de Derecho, como para temblarles la mano con una persona que tienen en estos momentos a todo el Partido Socialista, gobierno incluido, diciendo que ha quedado probada la honorabilidad que yo, de verdad que estoy… He visto declaraciones de rebeldía contra un Estado de Derecho. He visto a gobiernos hacer el ridículo y hacer una declaración de ilegalidad manifiesta suya, pero no de una forma tan clamorosa como lo que estoy viendo en estos momentos. O sea, todo el gobierno en estos momentos está acusando de prevaricación al Tribunal Supremo porque si consideras que hay un tribunal, un alto tribunal, el máximo órgano de nuestro orden jurisdiccional que condena a gente de los que ha quedado probada su justicia y honorabilidad, es que el Tribunal Supremo está prevaricando. Y en estos momentos tenemos a todo el gobierno que nos representa, tanto dentro como fuera, obviamente lo tenemos haciendo una declaración de rebeldía contra todo el sistema jurídico, contra el Tribunal Supremo, lo tenemos haciendo una declaración de rebeldía contra el Estado de Derecho y contra todo lo que nos hace funcionar como una sociedad civilizada, asegurando que se ha condenado a personas de las cuales se ha demostrado su honorabilidad. Efectivamente, y por tanto vienen a decir que la sentencia no es justa. Pero bueno, eso ha dicho Pilar Alegría, que pagan justos por pecadores. Sí, sí, bueno, yo aquí lo que veo es que han pagado muchos justos. Sí, sí, todos los que aportaron los 680 millones de euros que han desaparecido en estos momentos. Que, por cierto, yo simplemente quiero recordar, ¿se instó la devolución de los 680 millones de euros? Respuesta rápida, no. Entonces, ¿tenemos que dejar de buscar responsables? O lo que hay que hacer es continuar y empezar a buscar quiénes son los responsables de no haber solicitado la recuperación y reintegración de ese patrimonio concedido ilegalmente como subvenciones. Entonces, yo, de verdad, que yo no he visto una declaración o una demostración mayor de que no acatan el Estado de Derecho. O sea, históricamente el Partido Socialista ha hecho demostraciones absolutamente de todo. Desde promover golpes de Estado en el 34, no asumir resultados electorales en el 33, le hemos visto estrechar la mano de partidos proletarras, ahí no hay que irse muy atrás, nada. Hace una semana, hace dos, hace tres, le hemos visto indultar a golpistas y en estos momentos le vemos declararse en rebeldía contra un Tribunal Supremo con tal de tapar su corrupción. O sea, en esas estamos. Yo lo que sí que haría es utilizar precisamente esta noticia para recordarle al Partido Popular que creo, que creo, que empieza a caminar por la buena senda en esta materia que no se puede pactar absolutamente nada con un partido, el Partido Socialista, que lo único que está es esperando a ver si los tribunales me dan la razón, los acepto. Pero si no me dan la razón, me declaro en rebeldía. Si el sistema electoral me da la razón, lo acepto. ¿Y si no, qué hago? No, no, respaldo que estamos en una declaración de alerta antifascista. Miren, asuman ya la democracia. Le va a venir de maravilla a la izquierda. Que empiece a entender lo que es la democracia. La democracia y el Estado de Derecho. Y que empiece a entender que hay una justicia por encima. Hay determinadas sentencias que a mí me pueden gustar más o menos. Pero yo no he visto nunca a ningún partido constitucionalista declararse en rebeldía como se declara todas las semanas el Partido Socialista. Por cierto, estoy esperando que el Consejo General Projudicial salga a hacer aquello para lo que se le paga. Que es empezar a defender a los jueces y empezar a defender el orden jurisdiccional. ¿Por qué no ha salido inmediatamente a decir, señores, ustedes, ¿de qué van en el gobierno? O sea, ¿otro ataque más? Así debería ser. Pero bueno, Carlos, estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la democracia. Están acreditados 680 millones de euros, pero seguramente sean muchísimos más, puesto que todavía quedan otras piezas separadas. Y va siguiendo el goteo de juicios relativo al tema de los ERE, ¿no? Totalmente. Y eso es muy importante remarcarlo, Javier, y haces de maravilla en recordarlo. Yo he mantenido bastantes conversaciones con la gente del Partido Popular allí, del equipo jurídico que lo está llevando. Y siempre me recuerdan ese hecho y me dicen, cuidado, los 680 millones es lo que se denominó desde el primer momento como pieza política. Pero a partir de ahí empieza la aplicación a un montón de casos que no estaban en la pieza general, en la pieza política. Y que son casos, y a mí siempre me han dado una cifra desde los equipos jurídicos del Partido Popular, que elevan la cifra de corrupción por encima de los 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Hombre, yo ya sé que hay gente, y en concreto una ministra de Hacienda, a la que 1.200 millones chiqui le parece absolutamente nada. Esto sale de cualquier lugar. Bueno, para los mortales no, esto no sale de cualquier lugar. Y especialmente cuando resulta que una parte de ese dinero acaba siendo gastado en prostíbulos, en droga, etcétera, hombre, ya no solamente es una cuestión de una aberración absoluta por la cifra económica, es una cuestión de una aberración absoluta hasta moral. Y ese caso, lo digo para esta gente que tanto habla de los casos de corrupción de otros partidos, es suyo, es del Partido Socialista. Por cierto, espérate Javier, y otra de las frases que he escuchado hoy es la de una extrema dureza en la sentencia. Una extrema dureza en la sentencia. Hay una persona, Manuel Chávez, condenado simplemente a inhabilitación. Y el otro, por 680 millones, más lo que pueda caer, pero de momento confirmado por el Tribunal Supremo, 680 millones de malversación, en un caso de malversación y prevaricación, seis años de condena. Bárcenas, 33 años y cuatro meses. Y esta es la de extrema dureza. Paco Camps se le acusó de todo. Ha salido indermine de todas las sentencias que se han producido y que se han emitido hasta el momento. Y si en estos momentos hacemos una encuesta y preguntamos en la calle, gracias a la inmensa campaña de dominio y de imposición de opinión pública que ha lanzado siempre el Partido Socialista, muchísimas personas nos señalarán como corrupto a Paco Camps y no nos señalarán como corruptos a Griñán y Chávez. Eso es lo que consigue el Partido Socialista. Pero nuestra obligación, Javier, efectivamente, es recordar que no acaba esto en los 680 millones, que hay gente que se ha negado a pedir la devolución de ese dinero, que este caso afecta a dos etapas de gobierno enteras, que esas dos personas, Chávez y Griñán, fueron presidentes nacionales del Partido Socialista Obrero Español, que otros de los condenados, por ejemplo, Madalena Álvarez, fue posteriormente nombrada ministra de Fomento, ese fue el premio, y que posteriormente fue propuesta y sentada como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, para vergüenza de todos los españoles, de donde tuvo que salir precisamente porque estaba ya envuelta en el escándalo y en el caso de los ERE. Y que otra persona, Gaspar Zarrías, también condenada por este escándalo, también fue premiada como secretaria de Estado de Cooperación Territorial. Esto es el PSOE. Esto es el PSOE. Pues nos encargaremos de seguir recordando lo que hay exactamente. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Bueno, Fran, estamos hablando del mayor caso de corrupción de la democracia. Bueno, pues una pena, una pena que este sea el nivel de la política que tenemos. En fin, esto no va de y tú más y tal. Yo creo que, bueno, en fin, sean 780, 779 millones o sea uno, ya nos tenía que caer a todos la cara de vergüenza, en primer lugar, al Partido Socialista Obrero Español. Porque lo que demuestran con todo su apoyo a estos dos señores es que les da exactamente igual la democracia y es que les da exactamente igual de Estado de Derecho. Ya solo nos queda ver cómo pueden decir que, a lo mejor, esto es debido al cambio climático o alguna tontería más. Es importante tener en cuenta que la señora Montero fue miembro de los dos gobiernos de estos dos señores y su premio ha sido ascender y ser ministro. Entonces, claro, cuando tú ves esto y nadie hace nada, quiero decir, la sociedad civil, llega un momento que nos sorprendemos porque ya pensamos todos en el indulto. Pero ¿cómo podemos pensar en el indulto para aquellos que nos roban y que hacen...? Esto es inviable, eso es inviable. Yo, y por último, lo que tengo en la cabeza, es la sorpresa más absoluta, es que nadie dimita. Nadie es responsable de esto. Nadie lo sabía, no hay... O sea, yo... ¿esto pasa en el Reino Unido? Imaginaros. O sea, el presidente ya estaría fuera. O en Alemania. Yo desconozco ahora mismo si hay algún lande donde haya ocurrido algo de esto, pero no tengo la sensación de que salgan todos de rositas. O sea, ahora mismo solo le falta hacer una fiesta al Partido Socialista y celebrarlo. Y, por último, las televisiones financiadas por el Gobierno que tanto critican a unos, pues me hubiera gustado que desde la objetividad hubieran criticado a los mismos a unos que a otros. Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, primero lo de Chávez y Griñán y su horizonte penal. Estoy de acuerdo con Carlos que la condena a Chávez e incluso la de Griñán me parecen mariconadas con lo que se ha hecho. Sobre el tema del indulto, en el caso de Griñán, que es el que tiene que ingresar en prisión, las doctrinas del Constitucional dicen que para delitos mayores de cinco años de cárcel tienen que ir a prisión, independientemente de que hagan un recurso de amparo. ¿Qué pasa? Que como ha habido votos particulares de dos magistrados del Supremo y todavía no han recibido la sentencia a las partes, porque es que hoy sabemos que es la condena, pero no sabemos el contenido. La sentencia será pública en septiembre. Entonces, pues hasta que no se la comuniquen en septiembre y las partes, pues este hombre no va a ingresar en prisión hasta septiembre. Pero bueno, si hace el recurso al amparo, eso no le va a impedir ir a prisión. Y especular con que Sánchez le vaya a indultar, pues hombre, a ver, pueden hacer lo que les dé la gana, pero entonces eso sí que ya sería el suicidio total. Es decir, si Sánchez indulta a estos tipos, vamos, es que ya dan por perdidas las elecciones del año siguiente. Pero se van suicidando todos los días. Ya, ya, pero perdona, no nos pasa nada. Ya, ya, bueno, 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 ya está. Es así de... Pero sobre todo, Javier, quiero recordar a los espectadores y especialmente a los andaluces, que si Griñán y Chávez dejaron la política y dejaron sus cargos, fue gracias a Ciudadanos. Y hoy, señores andaluces, lo que tenéis es un gobierno que gobierna en mayoría absoluta y que tiene 13 consejerías en vez de 11, que ya eran un montón, pero ahora tenéis 13. Y una de ellas se va a encargar de la economía azul, que a lo mejor se refiere a la economía del PP. Pero eso es lo que tienen ustedes. Nosotros habremos cometido gravísimos errores. Pero la utilidad se ve en estas cosas. Estos dos señores se fueron a su casa gracias a Ciudadanos. No lo olviden. Pues parece que lo han olvidado a la hora de votar. Señor Tampoleo. Bueno, pues en España parece ser que sí, que estas cosas no pasan factura. Respecto a los medios, yo creo que ahora harán otra campaña con Ayuso. Muy seguramente aprovecharán, además de que esto sale en verano. Bueno, no sé si es una casualidad o no, lo dijo como pregunta, pero me parece un poco raro que la sentencia salga la última semana de julio. Mira que largo el año y sale la última semana de julio, precisamente. Y que lo poco que tenga que tapar, lo taparán. El señor Chávez, si va a entrar en la cárcel, pues a mí me va a gustar verlo, la verdad. Tampoco me quiero regodear, ¿no? Chávez no, Griñán sería el que... O sea, Griñán sería el que estaba yo ahí confundido. O sea, el que tiene todas las papeletas de entrar. Chávez es prevaricación y por solo prevaricación no tiene malversación, con lo cual tiene nueve años de inhabilitación. Griñán, al sí tener malversación, además de prevaricación, tiene quince años de inhabilitación y seis años de cárcel. Y entonces tiene que entrar sí o sí. Teóricamente, en el momento en que le comuniquen la sentencia, debería ingresar en prisión. Podría solicitar que se paralizase la ejecución de la sentencia en esperado recurso, pero en principio, como muy bien ha indicado el señor Bermejo, cuando se trata de delitos que superan los cinco años de pena, se suele decretar el ingreso inmediato en prisión. Claro, pero aquí, pues estos son los datos que me parece muy importantes, porque los españoles más normales, que no estamos tan puestos en estas cosas procelosas, más que procesales, del sistema judicial español, pues a veces nos alucina sin tener estos detalles o poderlos seguir con esa actitud. Porque determinada gente que entra, que no entra, que pide prórrogas, que podrá elegir, ¿no? Entiendo que este señor, entonces, que niña, sí que podrá elegir, ¿no? En principio, en el momento en que le notifique la sentencia, tiene que ingresar de manera inmediata en prisión. ¿En la que le diga o en la que...? Pues eso no lo sé. Si lo hace voluntariamente, entiendo que es en la que... Que además puede elegir. En la puede elegir. Al final, claro. Vosotros no veis... Es una sensación que yo tengo. Al final, lo que ha dicho Bermejo, es verdad, que Ciudadanos, que ha desaparecido, es él un poco el que les ha puesto. Pero, ¿qué clase de abotargamiento tenemos social cuando los dos grandes partidos en este país, parece ser que queda claro que han sido unos partidos corruptos? Y ahora, esto como ejercicio democrático, yo creo que nos lo teníamos que hacer mirar. Y que hoy se ha echado la pelota. Claro. Entonces, al final... Señor Simón, yo le recordaría que los partidos no son corruptos, son las personas. Es que ya volvemos a lo mismo, a coger la parte por el todo... Sí, pero hay una partidocracia... Javier, pero al final... Sí, pero eso es otra cosa. Javier, pero al final... Que hablemos de partidocracia es una cosa. Pero, es decir, ese partido es corrupto, todas aquellas personas que lo integran y no lo son, ¿qué pasa con ellas? Y luego, otro partido en el que un único individuo es corrupto, ¿también todo el partido es corrupto? No, pero tenemos un problema. Si no queremos coger el todo por la parte ni la parte por el todo, ¿por qué no hacemos o no hacen estos partidos, no digregan sus personas y sus personajes a la hora de hacer unas elecciones? Porque a la hora de hacer unas elecciones, sí votas a un partido. No votas a una persona sí, a una persona no. Entonces, estás votando a un cabeza de lista que luego elige a los que vienen detrás. Efectivamente. Entonces, es el propio partido... Habría que reformar la ley electoral para que votásemos en listas abiertas o de otra manera. Exacto. Y son estos dos partidos los que tienen que reformar esa ley electoral. Porque al final a un andaluz no le dieron la opción de decir voy a votar a Chávez o a Griñán sí o no y voy a votar al tercero de la lista, que a lo mejor es un señor que está con las manos limpias. Bueno, en ese caso de las Zarrías, que tampoco está con las manos limpias. Eso es un decir. Pero lo que me refiero es que estoy de acuerdo en que evidentemente no todo el partido es corrupto, pero sí cuando votas, votas a ese partido. Y ese partido es responsable de sus personajes. Tiene usted toda la razón. Pero lo digo porque como en este país es tan fácil echar la culpa... Es que el PP o el PSOE son partidos corruptos. Oiga, perdone. El tipo corrupto es el que ha cometido la corrupción y el que hay que meter en la cárcel. Fíjese usted qué sentencia manipuló a un juez acusando de corrupto a un partido que provocó luego una manipulación política que degeneró en una moción de censura. Que aunque herramienta lícita de nuestra democracia fue torticera en su utilización y en su justificación. Está claro, Javier. Pero debemos de ponernos, yo creo, debemos de hacer una reflexión sobre todo esto. Y que los propios partidos... Nuestro sistema de la clara requiere darle la vuelta como un calcetín. No le quepa la menor duda. Y una parte del sistema, que tenemos una enorme cantidad de burócratas haciendo los controles ex ante y post y con la intervención y demás. Y aquí, en este caso, es que se están condenando cosas de hace cuantos años. Efectivamente. Más de 20, entiendo, ¿no? Y en las administraciones públicas no existen esos controles. Existir existen, pero evidentemente no valen para nada. En este caso no han valido para nada, porque 20 años después... ¿Qué hacen tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas las personas encargadas de auditar cuentas? ¿No saben que 680 millones de euros no desaparecen como por Arre Virto y Virloque? Pues Javier, claro que lo saben. ¿Entonces? Dejo a Bermejo y os explico cómo funciona la intervención. Yo es que discrepo, Javier. O sea, los partidos en general, pero sobre todo el PDP-PSA, son organizaciones corrompidas hasta el tuétero. Y te digo por qué. Mira, lo primero, ellos, al ser parte primordial de la oligarquía de partidos, permiten que los ciudadanos paguen sus estructuras. Eso para empezar. Es decir, su enorme industria la pagamos nosotros. Y eso ya de por sí, para mí, eso es corrupción. Porque utilizan la legislación para su bien. Estoy de acuerdo. Eso bueno no es y es cierto que se aprovechan de su estructura. Luego, después de eso, hay personajes que normalmente son los que mandan. Porque los que no mandan pueden hacer algo, pero sobre todo son los que mandan. Y que los que no mandan no se atreven a decir nada para que no les echen de esa estructura. Que es que ya luego dan más saltos. Por ejemplo, en el PP sabemos que cobraban sobresueldos que venían de empresas privadas, de donaciones de empresas privadas. Y eso servía para complementar el sueldo ya abultado de los dirigentes del PP. No, eso no es ilegal, no sé qué. Bueno, para mí eso es una corrupción como una casa. Efectivamente. Ahora, me sorprende la capacidad que tienen ustedes algunos del día que estamos hablando. Del escándalo de los seres, el más corrupto de toda la democracia, que acabemos hablando del PP. Cosa que no ocurre cuando hablamos de Gürtel, no acabamos hablando del PSOE. ¿Por qué tienen ustedes esa capacidad siempre de echar al ventilador para que parezca que son todos, cuando hablamos de uno en concreto? Pero vamos a ver, es que yo no he terminado. He dicho a algunos, ¿es que se cree usted que los únicos que cobran sobresueldos son los del PP? No, esos son los primeros juicios que han mencionado. Eso es un juicio de valor suyo. Se ha demostrado los del PP. Se le ha caído el micrófono. Se ha demostrado los del PP. No hace falta que se lo acerque tanto. Se ha demostrado los del PP, pero eso no quiere decir los demás, claro, que lo hacen también. Y esos ya son lacayos de esos que reciben las donaciones. Y luego están ya los que se saltan la ley. Está usted lo cierto en todo lo que dice. Pero insisto en la capacidad que tenemos en este país, que cuando se habla de la corrupción del PSOE, de inmediato se abre el debate a la genérica. Es que todos los partidos son corruptos. En cambio, cuando se habla de la corrupción del PP, hemos visto las portadas del país. Usted ha mencionado antes a Paco Camps. ¿Cuántas portadas le dedicó el país a Francisco Camps? Lo ha mencionado antes Carlos Cuesta. Le demonizaron y 11 sentencias judiciales le han dejado absuelto de todos los cargos presentados. A ese hombre le obligaron a dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Quién le ha restituido en su puesto? Nadie. Después de que masacraran su imagen. Y a Rita Barberá. A Rita Barberá, que encima la mataron a los gustos. Y ahí sí, el silencio de los propios y más próximos fue el más demorador. Pero tened claro una cosa. Yo creo que, para mí, si me preguntáis, el partido más corrupto de este país es el Partido Socialista Obrero Español. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero quede claro que no me gusta que haya ningún caso de corrupción en ningún partido. Y precisamente porque a lo mejor me considero un votante de derechas, soy o quiero ser mucho más crítico con los míos que con los de al lado. Ahí coincidimos plenamente. Es posible eso porque me duele más. Pero vuelvo a la axioma inicial. ¿Por qué no me sacan ustedes siempre este debate cuando estamos hablando de la corrupción del PP? Y de repente dicen, hablan del PSOE. De repente, hablamos del PSOE. Y de inmediato viene la ola para tratar de generalizar. No, no, no. Yo quiero dar otro dato. Y me extraña que sean ustedes los que caigan en esa trampa. Yo quiero terminar con una cosa. Que no creo que tengan ni el más minuto. No, por eso, insisto en los dos datos que tú has dado, que es el de Francisco Camps o el de Rita Barberá. Es un hecho que en el Partido Popular ha habido corrupción. Y es un hecho que el Partido Socialista es un partido como tal más corrupto, mucho más corrupto que el Partido Popular. Eso es un hecho. Para mí las dos cosas son un hecho. Pero quiero decir, si yo fuese un votante del PSOE, que justifica todo, todo, pues bueno. Pero es que no soy un votante del PSOE, es que soy un votante de un partido de derechas. Y yo he votado toda mi vida, ahora tengo dos opciones, o he tenido casi tres opciones, pero hasta que esas opciones han salido, yo he votado el Partido Popular. Y me ofende que el Partido Popular, el cual yo creía y que siempre he creído, haya una sola persona que haya robado dinero. Pero eso me ofende particularmente. Y estos casos se han judicializado y se han condenado. Y se han condenado, claro. Como debe ser, para eso están los tribunales de justicia. Y no quita que no podamos hablar de ellos. Yo lo que sí que me gustaría meter en el debate, cuando queráis, es el tema de la intervención del Estado. De esos contables y economistas que tragan, que tragan eso que está por debajo. Algo muy grave pasa. Que tragan, claro. Algo muy grave pasa. Algo muy grave, si ahora os voy a poner un ejemplo, de una auditoría que estamos haciendo en Soto del Real, donde estaba Lobato. ¿Quién controla y quién ha controlado esas cuentas? Es que os lo voy a decir aquí como primicia, para que veáis la golfería que hay detrás. Y la... No sé, yo ya no sé si es que pasan, que yo tengo mi trabajo y que a mí que me diga cada uno. Pero no puede ser que en este país a alguien le digan, mira, esto es una factura y el otro le diga, es una factura. Hala, tira. Y ni audite, ni controle, ni nada. Pero ahora cuando termine... Ahora vamos a ello. Usted quería aportar algo. Sí, un detalle. Es que esto no solo ocurre en los países. Las instituciones públicas también están corrompidas. Mira. Os acordáis, nadie recordará el nombre del inspector, del jefe del Banco de España, que dijo que la salida a bolsa de banquia era todo un maquillaje contable. Que se estaban utilizando supuestos pérdidas para meterlas en reserva y justificar la salida. Bueno, pues a ese inspector jefe del Banco de España le despidieron. A un funcionario, ¿eh? Le despidieron. Y entonces él ha ido ganando sentencias una tras otra. Un muy bueno, ¿eh? Un economista muy bueno. Ha ido ganando sentencias una tras otra, tribunales, etcétera, y el Supremo ha ratificado que el despido fue improcedente. Bueno, pues los todavía hoy dirigentes del Banco de España están utilizando, estáis utilizando el dinero público para pagar abogados externos, ¿eh? Fíjate, si no habrá abogados en esto, para recurrir la decisión del Tribunal Supremo. No tenéis vergüenza. De cos, no tienes vergüenza. Estás haciendo la vida imposible a una persona, a un funcionario decente, que denunció, que de eso ya nadie se acuerda. Y que tenía razón sobre la justicia. Que tenía razón sobre el Banco de España. Claro, pero mejor, es que ese es el problema. Eso, y eso es corrupción también. Bueno, vamos a esa pivicia. Háblenos usted de Soto del Real. Esto es muy fácil. Resulta que la intervención, cuando tiene que sellar y firmar y adecuar una cuenta de un ayuntamiento, es una intervención objetiva. Bueno, pues, en Soto del Real se ha dado el caso, cuando estaba el señor Lovato, y esto es demostrable, palpable, tenemos toda la documentación de que ha venido a sellar y avisar las cuentas, ¿sabéis de dónde? Del Escorial. Y diréis, ¿y por qué ha venido el Escorial? Es que el que estaba allí estaba enfermo, estaba de baja. No tienen a nadie, no tienen a un auditor, no tienen... Sí, sí, lo tienen. Pero les da igual. Porque ¿quién va a mirar las cuentas de Soto del Real? ¿Alguien las mira? ¿Alguien las ve? No. Pero, sin embargo, tenemos, por ejemplo, casi 800.000 euros que dan, que hace de donaciones a una dirección concreta del Ayuntamiento de Madrid, vamos, no del Ayuntamiento de Madrid, perdón, de una casa en Madrid, donde es verdad que existe una fundación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a mirar eso? Nadie lo mira. Es que nadie lo mira, porque meterse en ver, no lo sé, pues yo puedo calcular que habrá, en los años que nos hemos mirado, unos 5.000 asientos contables. Hombre, con Excel ya es más fácil, puedes hacer un cubo, puedes hacer diferentes cosas, pero ¿quién lo mira? Nadie lo mira. Pero quien lo tiene que mirar con decir, porque ese señor es un, al final es un empleo público que le da igual, dice, ¿usted me pasa la factura? ¿Yo qué digo? Que sí, que sí, que esto es una factura y que está aquí contabilizada. Claro. Pero es que todo eso, es una, al final, todo eso es una corrupción institucionalizada, donde, ¿qué ha pasado, al final, ¿qué ha pasado en Andalucía? Pues claro que lo sabían. Pero, ¿tú te crees que no hay alguien allí? Y podríamos dar, casi, casi nombres y apellidos, Javier, que no sabía que una factura iba a nombre de alguien. Y en lugar de decir, a nombre de quién va esta factura, pero claro, cuando, si esos señores se meten en esta historia, en decir, a nombre de quién va esta factura, en lugar de decir, sí, es verdad, hay una factura contabilizada, tira, yo no me meto. Si ese señor se mete en decir, ¿a quién va esto? Y yo lo paro, o lo denuncio, ¿qué pasa? Pasa lo que acaba de contar el señor Bermejo. Pasa lo que acaba de enseñar, que le hacen la vida imposible y que lo machacan. ¿Quién lo machaca? Los propios políticos. Porque este sistema, y eso es el problema, este sistema es un sistema que está corrupto. Pues eso no puede ser. Y eso es lo que habría que combatir. En fin, tema del que seguiremos hablando mucho, muy a menudo, seguro. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles que hace apenas unos días detirían en México a Caro Quintero, ¿saben ustedes? El narco de narcos. Si no sepan quién es, a lo mejor les suena el asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado por el narcotráfico. Este, Caro Quintero, fue el responsable. Una pausa y les contamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. de los buscadores y el más exclusivo de la Costa del Sol. El más exclusivo y el más exclusivo de la Costa del Sol. En un lugar de noble y el más exclusivo de la Costa del Sol. Las Dunas Hotel Para Farmacia Mundo Natural De inmediato abordamos otros asuntos, pero antes, si me permiten, quiero hablarles del Hotel Las Dunas, un lugar enclavado en el corazón de la Costa del Sol, un lugar absolutamente mágico. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hace unos días, el pasado 15 de julio, fue detenido en Sinaloa, en México, el narcotraficante Rafael Caro Quintero, apodado el narco de narcos. Se trataba de uno de los hombres más buscados por la justicia estadounidense, que ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares. Estaba acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar y de su piloto, Alfredo Zabala Abelar, que fueron secuestrados y torturados por los narcos antes de matarles. La detención de Caro Quintero se producía tres días después de la reunión que mantuvieron en Washington Joe Biden y el presidente de México, López Obrador. Y Estados Unidos espera ahora su extradición. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Férrate, él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿cómo fue la captura de Caro Quintero? Pues mira, la captura se realizó en el municipio Choice de Sinaloa, en un operativo conjunto entre la Marina y la Fiscalía General de la República. Por su parte, la DEA confirmó su participación en la captura, según dijo la directora de la agencia, Ann Milgram, en una carta dirigida a sus empleados y que además recogió a la agencia EFE, con lo cual no puede decir que no. Digo eso porque después el embajador de Estados Unidos en México lo negaba. Pero bueno, ahí queda claro el tema, ¿no? Sobre Caro Quintero pesaban dos órdenes de busca y captura y una petición de extradición a Estados Unidos. Al conocerse la noticia, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, manifestó que no hay escondite para quien secuestre, torture y asesine a agentes de la ley de Estados Unidos. Y además dijo, buscaremos su inmediata extradición a Estados Unidos para que sea juzgado por estos crímenes en el mismo sistema judicial que el agente especial Camarena murió defendiendo. El agente de la DEA, como tú has dicho antes, Kiki Camarena, fue secuestrado en febrero de 1985, cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, y fue llevado a una casa cercana junto a su piloto, Alfredo Zavala, donde fueron torturados y asesinados, encontrando sus cuerpos semanas más tarde en el estado de Michoacán. Pero Sebastián, vamos a ver, Caro Quintero ya había sido detenido en 1985 por el asesinato de Kiki Camarena. ¿Qué es lo que pasó para que le pudieran poner en libertad y a partir de ahí se volviera a fugar? Bueno, no fue detenido por el asesinato de Kiki Camarena. Por el asesinato, o sea, el cargo de asesinato de Kiki Camarena fue posterior. Pero sí es verdad que después del asesinato de Camarena, Caro Quintero huyó a Costa Rica, donde fue detenido en abril de 1985, y fue juzgado y sentenciado en México a 40 años de prisión por delitos de narcotráfico. Pero un error judicial de competencias le dejó en libertad en 2013. Unos días después, un juez emitió una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, pero Caro Quintero ya no pudo ser localizado. Desde entonces, los gobiernos de México y Estados Unidos lo pusieron en su lista de delincuentes más buscados. Y en 2015, fue cuando recibió en ausencia una nueva sentencia de culpabilidad por el asesinato de Kiki Camarena. Conocido, fíjate, como el príncipe por su forma de vestir. O el narco de narcos, como decías tú antes, ¿no? Caro Quintero fue una de las figuras más prominentes de los inicios de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en México. Con su detención en 1985, se relegó su importancia al mismo tiempo que el cártel de Guadalajara, perdiendo influencia en el narcotráfico de México y Sudamérica, hacia Estados Unidos. Pero en su momento, Caro Quintero fue conocido como el principal productor de marihuana de todo México. Realmente, estos apelativos del príncipe, como el de narco de narcos, lo que demuestran es que Caro Quintero tenía muchísimo poder en su momento, antes de su captura, ¿no? Pues sí, efectivamente. Fíjate, en los años 80, las autoridades de México y Estados Unidos calcularon en unos 600 millones de dólares la fortuna de Caro Quintero. Pero su origen no tiene nada que ver con la riqueza. Nació en 1952 en La Noria, una comunidad marginada de Badiraguato en el estado de Sinaloa. De este municipio, recordemos, son originarios varios capos del narcotráfico. Quizás, aparte de Caro Quintero, el más famoso Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán. Pero vamos con Caro Quintero. Caro Quintero, con 14 años, empezó con las plantas de marihuana en Badiraguato, que se encuentra situado en el famoso Triángulo Dorado, que es una región montañosa entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, que es una zona de mayor producción de marihuana y amapola de opio del París. En poco tiempo, Caro Quintero prosperó en el negocio. Y a los 30 años, era uno de los principales socios de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes y líder de una extensa organización de narcos aliada con cárteles colombianos, como el de Pablo Escobar I, y después con el cártel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Caro Quintero, con su poder, solía protagonizar escándulos mayúsculos en todos los lados, pero sobre todo en restaurantes y discotecas. E incluso fue acusado de secuestrar a la sobrina del gobernador del estado, Guillermo Cosio. Menuda pieza, Caro Quintero. Pero bueno, hablemos de su principal víctima, de la gente asesinado, Enrique Camarena, el famoso Kiki Camarena. ¿Quién era? ¿Cuál era la misión que tenía en México y cómo fue su terrible muerte? No lo puedo ver, es difícil. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Camarena terminó la escuela secundaria, se alistó en la Marina dos años y más tarde se unió al departamento de policía de Caléxico, en California. En 1974 se convirtió en agente especial de la DEA y en 1981 fue destinado a Guadalajara para llevar a cabo la investigación de la ruta de la marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Esa era su misión. Llegó a Guadalajara, fíjate, un boom de inversiones a través de grandes empresarios que empezaron a lavar mucho dinero, sobre todo en construcciones inmobiliarias, en agencias automóviles, en bancos, en compras de obras de arte, etc. Y así fue como la capital de Jalisco se convirtió en el centro de narcotráfico de México. Este fue el panorama que se encontraron Camarena y otros agentes desplegados en la ciudad. Kiki permaneció un año y medio en México logrando acercarse a algunos jefes del cártel de Guadalajara, especialmente a Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo. No está claro, eso sí, si estos sabían que era un agente encubierto, pero sí se sabe que la orden de asesinarlo era por venganza. ¿Y por qué? Pues porque Kiki y su piloto Alfredo Zavala descubrieron en mitad del desierto mil hectáreas de marihuana que valían en el mercado ocho mil millones de dólares. Este fue el detonante que llevó a ser asesinado a Kiki. Pese a que las autoridades señalaron en todo momento a Caro Quintero como responsable del asesinato, exagentes de la DEA señalaron también a la CIA como partícipes de este asesinato. Pero esto son solo conjeturas, no hay nada probado. Lo que sí llamó la atención fue que Caro Quintero y otros jefes del cártel llevaban identificaciones de la Dirección Federal de Seguridad que era la principal agencia mexicana de inteligencia para compartir el narcotráfico. Además, el rancho de Caro Quintero llamado El Búfalo estaba protegido por un comandante de la Policía Judicial Federal Rafael Aguilar Guajardo que años después fundó el cártel de Juárez. Bueno, el caso es que Caro Quintero después de todos los avatares volvió al negocio del narcotráfico, ¿no? Efectivamente. Mira, Caro Quintero mientras estaba en prisión sabía que para recobrar el poder debía quitar del medio a quien se había quedado con su lucrativo imperio en el narcotráfico mexicano. Y ese hombre no era otro que el Chapo Guzmán que además era el dueño ya del Triángulo Dorado. Primero, tuvieron una reunión cordial pero ya ahí ya le dijeron que a Caro Quintero ya le dijeron que no era nadie y que se mantuviera en paz. Pero Caro Quintero que no se quedó quieto como le dijeron al contrario. Con su gran experiencia en estas lides convocó múltiples reuniones para volver al negocio y supo agrupar, fíjate, en una misma empresa a integrantes de los Zetas a los del cártel Beltrán Leiva y del cártel Jalisco Nueva Generación y junto a sus sobrinos Juan Pablo y Saíd Emilio Quintero crearon el cártel de Cabarca y además con su brazo armado la barredora 24.7. Al volver al negocio Rafael Caro Quintero se encargó de hostigar a sus enemigos el Chapo y el Mayo en su propio territorio por lo que Joaquín Guzmán lo era tuvo que luchar en dos frentes. Por un lado a las fuerzas federales y por otro al narco de narcos que además se atrevió a atacarle en el propio Badiraguato. Con la irrupción del viejo fundador del cártel de Guadalajara el Chapo Guzmán vivió la disputa frontal por el Triángulo Dorado en una guerra sin cuartel que envolvió a Sinaloa y Sonora en una gran ola de violencia y aunque el Chapo finalmente fue acorralado y detenido en Mazatlán Caro Quintero siguió la guerra contra sus herederos para hacerse con el control de Sinaloa. Un último detalle Sebastián ¿por qué los cárteles del narcotráfico en México funcionan como grandes multinacionales extranjeras? A ver mira una idea que tenemos frecuente de los cárteles mexicanos del narcotráfico son que son o sea pensamos que son grupos homogéneos donde los miembros obedecen las órdenes de un gran capo y operan todos de la misma forma pero la realidad es otra la estructura de la mayoría de las organizaciones se parece mucho como operan los grandes consorcios financieros pero en general casi todos usan la misma estructura con tres áreas de operaciones una dedicada a lo que es la compra producción almacenamiento y cuidado de la mercancía que puede ser la marihuana la cocaína o las drogas sintéticas como el fentanilo la otra parte fundamental es la jurídica y las relaciones políticas dedicada a la defensa de los miembros del cártel ante los tribunales y también es responsable de comprar la colaboración de policías y autoridades locales en la mayoría de los casos y la tercera es la financiera que es la encargada de reinvertir y lavar las ganancias así como asegurar el pago a los colaboradores existe además una adicional que son los sicarios para mantener la seguridad de las operaciones ¿por qué? porque se mueve muchísimo dinero ya que según la DEA se calculan unas ganancias de casi 40.000 millones de dólares al año y ya por último decirte que la detención de Caro Quintero está muy bien se lo merecía ya está ahí muy bien pero da la casualidad como tú has dicho antes que se realizó después de una reunión con los dos presidentes ¿cuánto le va a costar esto a Estados Unidos? ¿qué le habrá pedido López Obrador a Estados Unidos para entregarle a Caro Quintero? Pues veremos porque efectivamente López Obrador suele poner precio a las cosas que hace y Estados Unidos tiene mucho interés en ese traslado de Caro Quintero a Estados Unidos puesto que no toleran como bien has mencionado que asesinen a los agentes del orden estadounidenses de todas maneras veremos a ver si lo consiguen veremos Sebastián Martínez Zorrate periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional gracias como siempre por acompañarnos a los inocables Pues nada muy buenas noches a todos don Javier y un abrazo grande Un saludo hasta luego Bueno no sé si quieren algún comentario don Rubén Bueno aquí es que al final pues no creo que nosotros podamos dar muchas lecciones ¿Pero por el respecto al gran narcotráfico internacional? Pues en Algeciras lamentablemente siguen pasando cosas que ojalá ya hubieran acabado por ejemplo o sea que entre otros lugares de España y y como denuncian parte de nuestros periodistas no encuentran a veces guardias civiles en este tema ni jueces corruptos cosa que es también harto complicada porque alguno al final con el tráfico que pasa por Algeciras pues alguno compra o no se sabe los que encuentran en fin que hay ahí una hay una serie de temas que ojalá que con esto contra esto luchen desde luego y consigan consigan hacerlo y hay un puente con Marruecos donde que es una de las cosas que no se denuncia que siempre se pone que Marruecos colabora con nosotros que es muy bueno que no se que es todo mentira donde también vienen muchas cosas hacia acá ¿Señor Bermejo? Bueno yo creo que el tema de la droga es corrupción también los políticos los jueces los policías los ciudadanos estamos metidos ahí y como se soluciona esto es legalizando las drogas Usted es partidario de legalizar las drogas Por supuesto industrializarlo y regularizar el consumo de las drogas yo totalmente es que te cargas toda esa industria de corrupción que hay bueno se convertiría una parte en lobby es decir como los lobbies que conocemos ahora farmacéuticos armamentísticos pero no sería lo mismo porque es que además nosotros en España además tenemos un pegote que se llama Gibraltar es que encima tenemos gente que no persigue otros que no pueden perseguir porque te persigue la otra eso es legalizar e industrializar la droga bueno eso es su opinión yo no estoy en absoluto de acuerdo señor Simón pues hombre vivimos en el país que es la entrada de la droga en toda Europa por si acaso no teníamos a bien hacerles el negocio a los narcos les ponemos como bien decir Gibraltar al lado para que no se tengan que ir muy lejos a blanquear los dineros etcétera etcétera y por si no teníamos muy bien no les teníamos bien puesto la cosa les dejamos marruecos ahí para que tengan allí sus bases y puedan traer y entrar el dinero en Europa yo creo que hay mucha hipocresía con respecto a la droga igual que con respecto a la prostitución cuando nos enteramos en su momento que el señor Montoro decía que vamos a poner dentro del PIB la parte de las drogas y la prostitución bueno pues a lo mejor es un debate que yo creo que la sociedad española debe de asumir yo no sé y no estoy probablemente que no estoy capacitado para saber si médicamente es mejor o no tener la droga legalizada lo que sí que veo es que países las tienen y el mundo no se ha caído como por ejemplo Portugal yo todo lo que sea regularizar los mercados entiendo que es mejor porque si no puede ser que te extorsionen aquellos que se hacen con el mercado ilegal y claro en España vivimos de pícaros y de y lo que nos han hecho en España está con el buprofeno que nos han limitado el de 600 para poner el de 400 claro y así con otra otra enorme cantidad de sustancia como si fuéramos todos imbéciles para beneficiar a determinados lobbies oiga yo hay cosas que no entiendo ahora mismo se sabe que hay una cierta parte de la marihuana con la que se palía los efectos por ejemplo de 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 gente que tiene cáncer y que lo está pasando muy mal ¿no? esos fines terapéuticos esos fines terapéuticos yo creo que están ahí bueno pues ¿por qué no empezamos por ahí? porque yo creo que eso es algo que no hay discusión para nadie o sea es decir si alguien tiene un cáncer y le va mal y hay algo que le puede ir mejor pues bienvenido sea para mí bienvenido sea ahora prefiero que eso se haga con control por parte de un médico y por parte del Estado seguro ahí le doy la razón con fines terapéuticos con otro tipo de fines que quiere que la diga yo creo que fomentar la drogadicción no es nada bueno no 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 es nada bueno lo que creo es que la información y el conocimiento están por encima de cualquier otra cosa porque aquí en España tenemos un gran problema con el alcohol a lo mejor lo que falta es información y conocimiento y con el tabaco pues aquí en España aquí en España vamos en España es de los pocos sitios argentinos donde se bebe muchísimo y a los críos hay que enseñarles a cómo a qué se bebe cómo se bebe y cuándo se bebe pues vamos a seguir en Crónica Política tras una pequeña pausa les contamos que según las últimas encuestas el Partido Popular sigue creciendo y la izquierda se sigue hundiendo ahora les contamos Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Salud Música Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos!